LT. Tu sabes Que me encoojonen, que pregunten que pa' dónde voy Si ya tu sabes No me cuestiones, no reclames, ni tampoco me escondas en la llave Que hoy va a salir Coó salir Contigo sin ti No me voy de aquí No vengas jodentin Con lo mismo otra vez Voy a apagarle el cel y me voy pa' la calle, bebé No venga, joder Voy a apagarle el cel y me voy pa' la calle, bebé No me pelees ni reclames Siempre es una pelea, voy a picharte cada vez que llames No hay discusión que tú no ganes Si tengo un compromiso, busca cómo poder joderme los planes No venga a montar presión más que esa mierda me abacora Y voy pa' la calle a bebé y de virar no tengo hora Yo con mis panas y tú pensando Que cambio de mujeres como cambio las canciones en Pandora Si ya tú sabes, no sé por qué empiezas a preguntar Como si fueras policía o una fiscal Si es pa' joder, no voy a contestar Borracho y loco como enanitos verdes voy a terminar No venga, joder No venga, joder No me venga, joder, mamá Voy a apagarle el cel y me 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 voy a apagarle el cel Chica, no venga, joder, que es muy temprano Tú sabes que no estoy pa' reclamar Que mucho pelea, que si hay el hangue, amor Hoy también me voy, no me llamo y yo te llamo Es que tú quieres controlarme Sabes que no me gusta eso y amarrarme Yo no me he muerto pa' tu velarme Hoy salgo pa' la calle con los panes y voy a desacatarme Ya los tiempos cambiaron, ayer me controla Y tú peleas y te vas a quedar sola Aunque te quieras como a mi pistola Estoy en tu cancha y yo tengo la bola Ahora eso rompo y la rulé Tú estás buscando que yo me mude Tú eres una pesadilla como Freddy Krueger Me esconde en las llaves del carro pero salgo en un ver No venga, joder No venga, joder, mamá Lo mismo otra vez Voy a apagarle el cel y me voy pa' la calle, bebé Voy pa' la calle, bebé No venga, joder Voy a apagarle el cel y me voy pa' la calle, bebé A joder, no vengas Te construí un cinema pa' que te entretengas En la casa pa' que como seis años de renta Hoy yo voy a salir y me voy con to'a' mis prendas A atención no tengo que prestarte Si no eres musical no tengo que escucharte Y si quieres irte no voy a agarrarte Ni que fuera mi contraseña pa' recortarte No soy popo Hoy se le explota esos globos Hanqueando con los ojos rojos No me jodas tú ni nadie Si voy cuando me muera no le voy a hablar a nadie A mí no me venga con Joe ni a más depresión Porque rápido pongo el celo en moto de avión A la infancia le voy a apagar la localización Para que tú no sepas cuál es mi ubicación A ti como que te gusta verme siempre encojonado Me voy pa' la calle y si quieres estamos dejado Hoy voy a beber La calle voy a romper Y nada vas a hacer Cuando ya yo esté en la calle bien borracho, mano No venga a joder No me venga a joder No me venga a joder No me venga a joder mamá Lo mismo otra vez Lo mismo otra vez Lo mismo otra vez Voy a apagar el celo y me voy pa' la calle a bebé Por lo que yo da No venga a joder No venga a joder